De Nueva Cuenta, el río Tunal nos otorga hoy una postal que es desoladora, y es que en este punto, muy cerca de la conocida como presa del poblado 5 de febrero, se encuentran cientos de peces muertos, en esta ocasión, que superan en algunos casos el tamaño de 50 centímetros de largo. Las causas, hasta el momento, se desconocen. Luego de un reporte ciudadano en el que se denunciaba de Nueva Cuenta la muerte de cientos peces en el río Tunal, Tiempo y Espacio se trasladó a un punto conocido como la presa, ubicado a un par de kilómetros del entronque que conecta a las comunidades de 5 de febrero y el poblado Francisco Villaviejo. Fue justo ahí donde decenas, o tal vez cientos de peces, alcanzaban a verse desde lejos flotando en el agua, todos sin vida, e incluso emitiendo ya un olor a descomposición. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, los peces resultaron ser de gran tamaño, pues algunos de ellos medían incluso más de 50 centímetros de largo, y estaban tanto en el interior como en el exterior del agua, pues era evidente que alguna fauna carroñera estaba ya haciendo presa de ellos. Tiempo y Espacio se comunicó vía telefónica con algunas autoridades medioambientales, que hasta el momento de la llamada no tenían un reporte formal de lo acontecido en este punto del río Tunal, por lo que anunciaron que enviarían inspectores a verificar el incidente para iniciar un proceso de investigación. Cabe recordar que no es la primera ocasión que Tiempo y Espacio acude a esta zona del municipio de Durango para reportar un hecho similar, y en los últimos cinco años han sido cuando menos tres ocasiones en las cuales se dan problemas de este tipo casi siempre relacionados con la contaminación del agua. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.